¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Este programa es el último de la tercera temporada, que estuvo dedicada exclusivamente a los tiburones y a las personas que los estudiaron desde el lejano siglo XIX hasta la actualidad y alrededor del mundo. Nuestro país también cuenta con una larga y prolífera lista de esas personas que escribieron trabajos científicos sobre estos maravillosos animales. Los artículos científicos de Carlos Berg, Fernando Lail y Tomás Marini en las primeras décadas del siglo XX son de los primeros y a la vez importantes relacionados con tiburones. En las décadas siguientes, promediando el siglo, los escritos de Elvira Sicardi tomaron relevancia en el ámbito científico nacional, pues además de estudiar las cuestiones relacionadas con la taxonomía de los tiburones, también centró su atención en las pesquerías de estos peces. En la década del 60, Francisco Saverio Niem, Juan Manuel Cordini, Alberto Nani y Paulino González Alverdi también hicieron importantes aportes. Ya en la década del 70, Roberto Carlos Meni y Atila Gostongi, dos relevantes ictiólogos también produjeron conocimientos sobre rayas y tiburones, así como la ictióloga María Berta Cusó. Y un poco más acá, Edgardo Ernesto Villácomo y Raquel Perrier también hicieron lo propio. En la década del 90, se comienza a detectar una especialización mayor en el estudio de estos peces con los artículos de Andrea López Cazorla, Gustavo Charamonte y Luis Lucífora, quienes empezaron a tratar temas de biología reproductiva e historia de vida de las especies. También Daniel Figueroa y Juan Martín Díaz de Astarloa, ictiólogos dedicados a peces de esqueleto óseo, también trabajaron con temas relacionados a los peces cartilaginosos, tiburones, rayas y quimeras. Esto lo hicieron a comienzos del siglo XXI. El trabajo de revisión de las pesquerías de tiburones del año 1998 de Gustavo Charamonte compila y destaca en su primera parte una gran cantidad de citas y los tipos de trabajos que se habían hecho hasta ese momento. En los 2000 también aparecen los aportes de Matías Braccini, quien luego siguió su carrera en Australia. Hoy se suman, entre otros especialistas, los importantes trabajos de Jorge Colonelo del INIDEP, Ezequiel Mabragani, de la Universidad de Mar del Plata, Andrés Jaureguizar, del Instituto Argentino de Oceaneografía, y Alejo Yrigoyen, en la Patagonia, trabajando en tiburones, rayas y quimeras. Paralelamente, y en su etapa de formación, continúan estas líneas de investigación decenas de becarios y becarias. Entre ellos, y trabajando en la Estación Higrobiológica, Juan Piscicelli estudia la transferencia energética de la madre a las crías de tiburón gatuzo, mientras que Melisa Leighton, en la División Intiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales, realizó el análisis de la captura de condrictio por la flota costera de Puerto Quequén con modelos mixtos aditivos. Este breve repaso por las personas que estudiaron y estudian tiburones en Argentina no pretende ser exhaustivo, ni completo, sino, como todos los artículos de divulgación, acercarlos al tema. Les dejamos como tarea completar la lista, que también es una forma de hacer ciencia ciudadana. Les contábamos en la presentación de este ciclo, allá por marzo de este año, que en las aguas argentinas han sido registradas hasta ahora unas 46 especies de tiburones. Y nosotros hablamos del escala grum, del bacota, del espinillo, el gatuzo, el gato pardo, el sardinero y el azul. Y hoy terminaremos con el tiburón maco. Les dejamos otra tarea. ¿Cuáles son las especies que faltan nombrar? Qué preguntones que nos pusimos justo al final de la temporada, ¿eh? El tiburón maco, que es conocido en el ámbito científico como Isurus oxirrinchus y que está considerado como migratorio, presenta una alta abundancia en los ambientes epipelágicos de los océanos. Esto es desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. Y se encuentra en todos los mares del mundo, salvo en los cercanos a los polos. Su distribución es muy amplia en el Océano Pacífico, Océano Atlántico, Índico, Mar Mediterráneo y Mar Rojo, con un rango de temperatura preferido entre los 17 y los 22 grados. Tiene un cuerpo moderadamente delgado y un hocico largo en forma aguda. Además de que su mandíbula posee grandes dientes en forma de cuchillas con cúspides curvadas y sin cúspides laterales. Los dientes anteriores son estrechos y puntiagudos, ligeramente en forma de S, con su boca en forma de U. El hocico y la boca son blancos en los adultos, pero pueden ser oscuros en los juveniles. El dorso es azul brillante, mientras que la parte inferior es de color blanco. La mitad de las aletas pélvicas son oscuras, mientras que las partes posteriores e inferiores son blancas. Posee aletas pectorales estrechas en las puntas, con una longitud mucho menor a la longitud de la cabeza. Y posee unas fuertes quillas en el pedúnculo caudal, sin quillas secundarias en la base caudal. Como si presenta el tiburón sardinero. La cola en forma de media luna es una característica distintiva de la especie. Es el tiburón más rápido que existe en la actualidad, muy activo y altamente migratorio. Basados en extensos programas de marcado que se realizaron en el Atlántico Norte, podemos decir que los macos realizan migraciones de más de 4.000 kilómetros. Los datos de marcado obtenidos en el Atlántico indicarían que la migración está limitada dentro de cada hemisferio o en sus proximidades. Y en general no se han observado migraciones transecuatoriales. Las migraciones solo ocurren en áreas cercanas a los límites ecuatoriales. El periodo de gestación de las hembras preñadas dura entre 15 y 18 meses. Y los partos generalmente ocurren desde el final del invierno hasta el verano. El ciclo reproductivo sería de 3 años. Es vivíparo, es decir, que se desarrolla a partir de un huevo, pero dentro del útero de la hembra. Aunque puede dar a luz hasta 16 trías, es normal que se desarrollen 4, e incluso solamente 2 embriones. Porque aun cuando estos no han completado su formación, los embriones más activos, ya armados de dientes, devoran a sus hermanos llegando hasta el extremo de eliminarlos, permaneciendo solamente una tría en cada oviducto. Un especialista en este tema, John Steven, informó en 1983 que el tamaño en la madurez para macos macho se da en los 2 metros de longitud y en la hembra en los 2 metros 80. Por otra parte, Stilwell sugirió que los macos macho alcanzarían el tamaño adulto a los 4,5 años, mientras que las hembras lo harían a los 7 años. Datos más recientes, observados en Nueva Zelanda por Billo y colegas, sugieren que los machos son maduros a la edad de 7 años y las hembras a la edad de 19 años. Los datos biológicos sobre la edad y el crecimiento del maco en aguas del Atlántico son incompletos y se desconocen varias características. Lo que sí se sabe con certeza es que nacen con un tamaño de aproximadamente 70 centímetros y crecen hasta aproximadamente 4 metros. En el Atlántico noroccidental y en Australia, el maco se alimenta principalmente de otros peces óseos y cefalópodos, esto es, pulpos y calamares. Mientras que en Sudáfrica, la presa principal son otros tiburones y también rayas. Además, otros alimentos que consume el maco están compuestos por invertebrados y hasta tortugas marinas. En nuestra zona, los análisis del contenido estomacal de este tiburón han demostrado una preponderancia de peces óseos, predominando la palometa. Todas estas presas son típicamente mucho más pequeñas que el maco. Sin embargo, se sabe también que los macos grandes prefieren presas grandes, casi del mismo tamaño, siendo el pez espada la presa más común para los que viven en el Atlántico noroccidental. Aparte de esto, es capaz de devorar delfines y otros pequeños cetáceos. El tiburón maco está considerado como el animal más veloz de todo el océano. Puede llegar a desplazarse a una velocidad de 124 kilómetros por hora. Su hidrodinámica y su capacidad muscular simplemente son increíbles. Todos los miembros de la familia de los lámnidos, y el maco es uno de ellos, tiene una especial característica y es que al contrario de los demás peces, que son de sangre fría, estos son homeotermos. Es decir, pueden elevar la temperatura de su sangre y de su organismo por encima de la temperatura del agua que les rodea. Esta característica les permite habitar en aguas notablemente frías, pero también, gracias a la homeotermia, triplica su potencia muscular, facilita la digestión de los alimentos y, en general, sus movimientos son rápidos, poderosos y explosivos. De ahí que sea tan veloz. También, todos los miembros de esta familia son capaces de dar grandes saltos fuera del agua y tienen en común, como dijimos, su aleta caudal en forma de media luna. Homocerca, o sea, que ambos lóbulos son casi iguales, aunque el superior es algo mayor. Y tienen un cuerpo mucho más rígido que la mayoría de los tiburones y son parecidos al de un atún. El tiburón maco está en peligro de extinción debido a la sobrepesca. Los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que es una organización pesquera intergubernamental que también realiza estudios sobre tiburones, ha informado de graves caídas en la abundancia del maco de aleta corta en el Atlántico Norte y han recomendado una prohibición de la pesca, además de otras medidas, desde el 2017. Calculan que la recuperación de la especie probablemente llevará unos 50 años, incluso si se detiene ahora la pesca del maco. Y así llegamos al final de este ciclo, que empezamos cuando la pandemia por el coronavirus estaba en su etapa más difícil. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud está evaluando declarar su fin, damos gracias por seguir sobre este planeta. Y también queremos homenajear a todas las personas que hicieron posible esta nueva realidad. Además, vaya el agradecimiento a Guido Nogueira por la donación de su trabajo en la edición de los audios. Un verdadero mago el tipo. Y al doctor Gustavo Charamonte por la atenta lectura de los textos que llevó al mejoramiento y exactitud de los contenidos. Toma, Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino. Gracias, León. No se hubiera molestado. Que tengan una feliz fiesta junto a sus seres queridos y que disfruten de las merecidas vacaciones. Desde la Estación Libre Biológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio. ¡Hasta el año que viene!